¿No entendí qué son Víctor y tú, Jackie? Eres mi pareja. ¡Ah! Ya entendí. Ya entendí. O sea que hoy cena Víctor. Todos los días. ¿Todos los días cena? Con tortillas a mano. Mira, es flaquito pero goloso. Golosón, goloso. Mira, de buen diente sale. Ok. Le ponemos 25 segundos al reloj. Primera pregunta, dice. Además de tu nombre, ¿qué aparece en tu pasaporte? Mi apellido. Otra. Segundo nombre. Hora en la que sales de un nightclub. A las dos. Otra. A la una y media. ¿Qué necesitas para armar una casa de campaña? Lona. Otra. Tubos. ¿Qué puedes olvidar en una cafetería? Mi cartera. Flor con la que harías una crema para cuerpo. Flor. Flor de sote. Media vuelta. ¿Flor de qué? Flor de qué? ¿De qué? ¿De flor de cenzonte o qué dijiste? Flor de isote. De isote. ¿Qué es el isote? Es una flor. No sé. Sí, es una flor. No saben ni qué es. No saben ni qué es el isote. Yo dije, es una flor muy famosa en El Salvador. Es la flor que representa El Salvador. Ah, la flor como nacional. Sí, ya. Nacional. ¿Y cómo es el isote? Es un tallo verde con una flor blanca. Tallo verde y flor blanca. Muchas, muchas. Y se come también. Muchas flores. Con huevo, con... Ya, entiendo. Ah, entiendo. Bueno, muy bien. Además de tu nombre, ¿qué aparece en tu pasaporte? Nos dijiste... Segundo nombre. La encuesta dice... Cero. La foto era la número uno. La fotografía. Ahora en la que sales de un nightclub. ¿Tú dijiste? Una treinta. La encuesta dice... Cero. Dos de la mañana. Era número uno que ya duplicaste y Víctor le había dado. ¿Qué necesitas para armar una casa de campaña? ¿Tú dijiste? Tubos. Faltan cincuenta y tres. La encuesta dice... Siete puntitos. Cientocinueinta y cuatro. ¿Qué puedes olvidar de una cafetería? Tú dijiste... Ay, lona. Era número uno que le habías duplicado. ¿Qué puedes olvidar de una cafetería? Dijiste... Cartera. Y faltan cuarenta y seis puntos para ganar. Podría ser la encuesta. Dice... Quince. Teléfono era número uno. Víctor le había dado. Ciento sesenta y nueve. Con la de la flor la hacemos. Flor con la que harías una crema para el cuerpo. Jackie dijo... La flor de Isote, popular en El Salvador. A ver si la dijeron. Si treinta y uno la dijeron, hay diez mil dólares. La encuesta dice... Rosa era la número uno. ¿Cuál era la número dos en las flores? Jazmín. ¿Cuántos tenía Jazmín? Veintidós. Veintidós. Y faltaban treinta y uno, o sea que no hubiera alcanzado. El problema fue en las otras respuestas. Gracias, Jackie. Un aplauso para esta familia que lleva mil dólares. Espera de regreso en la próxima edición de Cien Latinos, dijeron. Soy Marco Antonio Regil. Vayan a mi Facebook. Búsquenme como Marco Antonio Regil. En Instagram y en Twitter. Síganme o denle like o me gusta. Y ahí nos vemos. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Soy Joaquín Luna y los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición de Cien Latinos, dijeron. Desde Los Ángeles, California. La capital mundial del entretenimiento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!